hola soy elena lo maniaca de la cuarta generación y os presento a mi madre maría encarna que va a opinar sobre los vídeos que ha visto del grupo de uniblogmaníacos hola que tal soy la mamá de elena he estado viendo vuestro vídeo me parece que habéis hecho un trabajo fantástico y está bastante bien a elena le ha gustado mucho y a mí también muchas gracias de nada y ahora opinas sobre el el vídeo que ha visto el grupo de los ángeles de javi pues el vídeo de los ángeles de javi es estupendo llevamos mucho trabajo con plastilina me ha encantado a elena también me he hablado muchísimo de vosotros y ella está encantadísima muchas gracias también a vosotros vale muchas gracias mamá adiós